Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy lo que vamos a hacer va a ser muy interesante porque muchos de vosotros me preguntáis si París es seguro, si hay algún problema y la verdad es que he encontrado un artículo que es bastante interesante y creo que os va a interesar de verdad porque es un... os lo voy a poner ahora pero básicamente pues cuenta que París es la ciudad más peligrosa de Francia así que acompáñame a ver este periódico porque explica todo muy detalladamente lo vamos a ver juntos, ¡vamos! Pues bien, es el periódico Le Valor, lo voy a poner de todas maneras en la caja de descripción para que podáis ver la fuente y yo básicamente lo que voy a hacer es leer os lo voy a leer, lo vais a tener en francés, lo podría traducir pero pierde la esencia un poquito de que tengáis también algo típico francés aquí y para los que vengáis de Latinoamérica, por ejemplo de México o cualquier otro lado pues bueno, seguramente no sea igual porque os voy a dar datos y para que os hagáis una idea de si llegáis aquí a Francia lo que podéis encontraros sobre todo a París, ¿eh? Bueno, básicamente aquí lo dice bien claro París, la ciudad más peligrosa de Francia mi oficina de trabajo, donde yo trabajo casi siempre o trabajaba antes de la crisis dice que es una clasificación basada sobre los crímenes y delitos por número de habitantes perdonad, ¿vale? en Francia Bueno, pues es una clasificación como podéis ver aquí que ha sido dada por CNews, que es un canal francés, ¿vale? y que se basa sobre todo en los delitos cometidos en 2019 en la capital francesa tengo que decir que, bueno, que le sigue Bobigny, como aquí lo veis Bobigny está justamente a las afueras de París o sea, yo incluso lo contaría, ¿sabes? con París porque está justamente en el límite, en el límite es más, si vamos y ponemos Bobigny, París lo vais a ver que en otro vídeo dije que también era un que lo voy a dejar aquí arriba para que lo veáis dije que también era que había que tener cuidado porque la embajada española nos avisó de que era un sitio donde podían ocurrir bastantes cosas ¿hais visto? Bobigny está aquí, el límite de París está aquí y puedes llegar perfectamente con... el metro llega aquí o sea, para que veáis que está al lado de París pero bueno, básicamente le sigue Saint-Saint-Denis que también está al lado, en el norte justo y le sigue Marsella con 155.000 crímenes y delitos no dice los crímenes y delitos, pueden ser un robo pueden ser una pelea, pueden ser un hurto una violación, un asesinato ¿vale? no dicen exactamente todo eso lo meten en un mismo saco y te dan cifras como veis aquí en París se ha cometido más que el doble que en Marsella en 315.000 delitos y crímenes cometidos en 2019 también es obvio porque es una capital como todas las capitales de España tanto en Barcelona, Madrid por ejemplo hay mucho más delitos que en Valencia porque es más grande la población es la población la gente ¿no? hay más densidad de población pues sí pero bueno, me gustaría que vosotros si tenéis estos datos de otros países por ejemplo de México, de Colombia, de Argentina que pudieras lanzar cuántos crímenes y delitos hay cometidos en un año para que hagáis una media una persona sobre 7 ¿de acuerdo? puede ser le puede pasar un delito o un crimen una persona sobre 7 ¿vale? han hecho una media ¿no? y dicen que bueno una persona sobre 10 en Bomillín y una persona sobre 13 sobre 13 en Marsella no quiero alarmar ni quiero decir nada me parece un dato interesante porque muchas veces los vídeos de YouTube se fantasean con la ciudad de París ¿no? la ponemos como si fuera algo súper extraordinario pero también tiene sus sus cosas malas obviamente y muchos de mis vídeos lo explico bastante bien que tienen muchas cosas buenas pero también muchas malas y pues no se puede hacer otra cosa hay que decir tanto lo bueno y lo malo no se puede tampoco idolatrar algo ¿sabes? hay que ser también racional y decir bueno hay cosas buenas y cosas malas y como habéis visto pues París es una de las ciudades más peligrosas en Francia donde si venís pues tenéis que tener mucho cuidado yo nunca me ha pasado nada en 7 años sí que he visto robar he visto peleas he visto incluso intentos de violación pero bueno es un vídeo rápido para todos aquellos que me preguntáis si París es seguro si hay inseguridad pues bueno os podéis hacer una idea sobre todo de qué ciudades tenéis que evitar de la periferia Saint-Denis y Bobigny y si no pues podéis ir tranquilamente de todas maneras como ya os he dicho hay un vídeo donde explico los distritos que habría que evitar o que habría que tener cuidado lo voy a dejar aquí arriba para que lo compartáis con aquellas personas que vayan a venir a París y que tengan en cuenta riesgos hay en todos los países eso lo sabemos esto simplemente son unos datos concretos que me ha gustado y he querido daros a conocer porque un periódico y una televisión francesa que mejor que ellos para no para explicaros el problema que no hay ninguno simplemente pues es la vida cotidiana así que bueno sin más me alegro que estéis aquí deciros que podéis uniros al canal aquí abajo podéis darle a unirse y participar y apoyar este canal y sobre todo activar la campanilla darle a like y nos vemos en París chao